Bueno, 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 noticia de última hora. Terribles noticias para Rocío Carrasco y Telecinco. Se cancela el concierto de Rocío Jurado por Ana Rosa Quintana. Por Ana Rosa Quintana no exactamente, pero sí por un programa de su productora. Tenéis ahí el titular. Telecinco fulmina el especial del concierto a Rocío Jurado. Un especial producido por la fábrica de la tele, productora de Sálvame, que transforma su Axis Primetime, antes de, en este caso, las 11 de la noche, con un nuevo programa que va a durar, pues eso, media hora, 45 minutos, con todas las novedades sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Como veis, Telecinco ahora, de repente, estos volantazos no hay quien lo entienda. O sea, el espectador de Telecinco medio tiene que estar flipando con todo lo que está pasando. Ayer en Sálvame estrenaron una versión de bajo coste de la caja, pero ahora la llaman la cápsula. Y la primera invitada fue Anabel Pantoja. Medidas extremas para recuperar la audiencia, pero que, sinceramente, no se entienden. Al final, el concierto de Rocío Jurado era una cosa benéfica. Al final, un 8M, pues, estaría bien que Telecinco, pues, hiciese algo para celebrar este día. No, se lo cargan absolutamente todo. Dejan fuera de juego a Rocío Carrasco y a la fábrica de la tele y apuestan por un programa que va a emular a estos programas de Estados Unidos, de la televisión latina, que tienen mucho éxito. Son los programas más vistos después de las novelas y son programas de noticias rojas. ¿Qué son las noticias rojas? Bueno, pues son noticias sobre sucesos, crímenes, actualidad, pero con el máximo morbo posible. Os podéis imaginar lo que puede hacer Telecinco con la guerra de Ucrania y Rusia. Estos programas en Estados Unidos se llaman Primer Impacto, Al Rojo Vivo, y efectivamente te muestran las imágenes que en otro horario no se pueden mostrar. Así que preparaos porque va a ser, me da a mí, aunque venga de la productora de Ana Rosa Quintana, una oda absoluta al mal gusto, a los instintos más morbosos y, desde luego, tener preocupada a la gente, en mi opinión, para nada. Telecinco nunca ha destacado en la información, en los especiales informativos y, bueno, pues yo creo que un programa así, quien se tendría que hacer cargo es Informativos Telecinco y no una productora privada. Pero bueno, así están las cosas, volantazo en Telecinco. Dejad vuestra opinión en comentarios, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.